Muy buenas noches, este caso, bueno, es el caso que habíamos publicado, que íbamos a resolver y quiero mostrarles, vamos a empezar desde el día que publicamos la imagen en la que yo pues me quejaba hace unos días en relación a la muy poca participación y los comentarios que dejaban algunas pistas pero que creo que muy poca gente les pudo seguir fíjense en lo siguiente, esta imagen la vamos a ver más adelante esto era lo que se mostraba, vean que esto es el polo cefálico, este es el podálico esto que está aquí es el diafragma y vean que es discontinuo, aquí está el diafragma y sigue para acá hay una discontinuidad justo a este nivel y vean que a través de esa discontinuidad pasa este vaso que está aquí este vaso está emergiendo como lo dice muy bien este usuario la doctora Miriam Nicieza que plantea lo siguiente, ella plantea que pudiera tratarse de un secuestro pulmonar pero la observación más importante que hace es que el vaso nutricio del supuesto secuestro que ella plantea emerge de la horta abdominal fíjense, este dato es muy importante y nadie le prestó atención a lo que la doctora Miriam decía ciertamente esto no es un secuestro pulmonar pero vean que ella fue bastante acuciosa y se dio cuenta que el vaso nutricio que no es un vaso nutricio porque no es un secuestro pulmonar, emergía de la horta abdominal si ustedes ven este vaso, esta es la horta, esta es la horta abdominal porque ya aquí ustedes ven diafragma y hay una discontinuidad en el diafragma y el vaso viene desde abajo, desde la horta abdominal hacia, pasa por un defecto que hay aquí a nivel del diafragma hacia el tórax y fíjense, aquí está, diafragma, aorta abdominal y ese vaso que va hacia arriba ¿cuál es ese vaso que va hacia arriba y que está a ese nivel? pues no es otro que la mesentérica eso que está ahí son los vasos mesentéricos que se están yendo hacia arriba, ¿por qué? porque hay una discontinuidad a nivel del diafragma y ese vaso acompaña esas asas intestinales que han migrado a el tórax y se trata de una hernia diafragmática donde hay asas intestinales delgadas ¿ok? dentro de la cavidad torácica fíjense que yo inclusive hice una reconstrucción algunos planteaban que había una genencia del ductus pues no, aquí ustedes pueden ver el vestíbulo venoso subdiafragmático y ustedes ven aquí la mesentérica y aquí ven la continuidad de la mesentérica que se mete hacia arriba y pues recuerden que ese vaso es el vaso que lleva sangre hacia el intestino ya les voy a mostrar entonces entonces de este primer video la doctora hizo un análisis excelente pero concluyó una patología que no era ¿por qué? bueno, como les muestro había un defecto del diafragma a través del cual se metieron asas intestinales y esas asas intestinales que están irrigadas por la mesentérica ¿verdad? por una arteria mesentérica que sale de la aorta abdominal se mete a través de ese defecto y ¿para qué? para irrigar a esas vísceras que migraron a la cavidad torácica ya les voy a mostrar otro dato importante luego de eso yo les publiqué esta imagen y ustedes pueden ver aquí la aorta ¿ok? y ven que este vaso que está aquí se dirige hacia arriba aquí se amputa por cómo se adquirió el volumen y sigue hacia arriba y acompaña a las asas intestinales ya vamos a ver ahora el video de ese caso clínico ok aquí tenemos el video del caso clínico fíjense lo siguiente esto es tórax esto es abdomen esto que ustedes ven aquí en la vesícula biliar esto es hígado esto es el diafragma y aquí viene la discontinuidad del diafragma voy a ir paso a paso luego ustedes ven este vaso que como lo decía la doctora Miriam emerge de la aorta abdominal y se va hacia arriba pasando por el defecto del diafragma y ¿para qué? para irrigar los vasos sanguíneos de las asas intestinales que emigraron al tórax entonces si ustedes se dan cuenta aquí estaba fíjense completo aquí ustedes ven el diafragma y van a ver aquí el defecto estos son asas intestinales y esta es la arteria mesentérica ya la vamos a ver más adelante ahí yo hago la reconstrucción aquí se ve muy bien la mesentérica ok aquí vemos como pasa a través del defecto del diafragma otra vez vuelvo a hacer la reconstrucción fíjense como este vaso salía de la aorta abdominal y se dirigía hacia el tórax ok muy bien aquí lo pueden ver de nuevo diafragma discontinuidad paso aquí ustedes pueden ver la vena y la arteria mesentérica seguramente la mesentérica superior y están yendo hacia donde hacia el diafragma esto es la vesícula biliar esto que les digo es hígado y esto todo esto de aquí para acá es tórax y aquí se ve la discontinuidad de el diafragma muy bien nuevamente ya van a ver aquí aquí estamos en el lado derecho por eso ven aquí el diafragma completo y luego ustedes ven como hay una discontinuidad justo aquí ok y a través de ese defecto de ese hueco que tiene el diafragma se está metiendo ese vaso que va a irrigar al intestino que fíjense aquí está en la cavidad torácica muy bien aquí nuevamente la reconstrucción eso es parte de lo que se veía ahí se ve muy claramente vesícula biliar mesentérica yendo hacia arriba y aquí pueden ver también la mesentérica los vasos mesentéricos yendo hacia la cavidad torácica ok vean aquí nuevamente fíjense como ese vaso se mete hacia el tórax ok aquí hay otras imágenes que no nos interesan aquí podemos ver aquí estoy yo tratando de identificar el defecto usando volumetría fíjense que esto es derecho esto es el diafragma derecho y esto es hígado y esto es la vesícula biliar y vean aquí como se ve este hueco ese defecto a nivel del diafragma a través del cual pues se metían asas intestinales o se meten asas intestinales vean aquí el defecto muy bien ahora y aquí nuevamente lo vuelven a ver ustedes me dirán bueno pero presentaste el caso de una forma muy atípica si aquí había que analizar cuál era el trayecto vascular que teníamos desde dónde salía el trayecto vascular si estamos viendo que sale de la orta abdominal y se va hacia el tórax verdad lo más seguro es que se trata de la arteria mesentérica y si es la arteria mesentérica pues podíamos pensar en la posibilidad de que se tratara de una de una hernia fragmática ahora como no hubo interacción en este caso yo lo dejé así en suspenso y entonces decidí publicarles la última imagen que es esta donde ustedes pueden ver que hay asas intestinales delgadas está también metido el estómago en la cavidad torácica es una hernia fragmática izquierda que desplaza el corazón hacia la derecha ok y aquí ustedes pueden ver ahora este 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 corte puede ser difícil a veces de interpretar sobre todo si ustedes creen que están haciendo un corte oblicuo esta patología pudiera pasar por alto porque fíjense que o sea tenemos como dato diagnóstico como dato que efectivamente el corazón está desplazado hacia la derecha y que pues habría que empezar a pensar en este corte que hay una patología en el lado izquierdo que pudiera estar rechazando al corazón hacia la derecha o que pudiera haber algo derecho como por ejemplo una genencia pulmonar recuerden que publicamos un caso el año pasado en donde había una genencia pulmonar derecha esa niña nació y de hecho tenemos imágenes posnatales de la misma de las placas y todo lo demás entonces fíjense pudiera pasar por alto porque no podemos definir también aquí que es estómago y que son asas intestinales delgadas entonces que fue lo que yo hice yo no tenía duda de que se tratara de una de una hernia fragmática de hecho cuando yo vi a esta paciente este fue el primer corte que yo obtuve ok pero dije bueno vamos a ver si aquí hay asas intestinales delgadas metidas dentro de la cavidad torácica yo debo conseguirme una arteria mesentérica unos vasos mesentéricos dirigiéndose hacia el tórax y metiéndose por el por el defecto del diafragma y es así como entonces yo usé ese recurso para identificar esas asas intestinales dentro de la cavidad torácica y es allí cuando yo envío las imágenes que les mostré vamos a ir nuevamente atrás como les comentaba que hice yo bueno si mi teoría de que era una hernia fragmática donde no solamente estaba el estómago metido del lado izquierdo sino que habían asas intestinales pues yo sabía que al ir al hacer el doppler color iba a ver estos vasos que están aquí yendo hacia arriba que es la mesentérica yendo hacia arriba y metiéndose por el defecto entonces yo agarré identifiqué el diafragma traté de ver dónde estaba el defecto y me di cuenta que efectivamente mi teoría era cierta este aorta abdominal de aquí salía este vaso se dirigía hacia arriba se metía por el defecto ¿para qué? para irrigar las asas intestinales que están arriba aquí están los vasos mesentéricos muy bien un recurso bastante interesante seguramente muchos de ustedes lo sabían lo conocían seguramente no hay nada nuevo en esto pero me pareció bastante interesante compartir con ustedes refrescar el conocimiento en relación a usar la lógica en el análisis de estos casos no sé si está descrito me imagino que sí en algún en alguna revista no es de mi interés hacer publicaciones en revistas donde reina la burocracia y el amiguismo y solamente publican pues algunos pocos si es que no está publicado por supuesto y pues aquí demostramos cómo está este este recurso puede decirnos si aparte del estómago hay asas intestinales delgadas metidas en el tórax en un defecto de el diafragma muy bien diagnóstico final hernia diafragmática congénita izquierda en la cual está herniado el estómago y también asas intestinales delgadas y corroborado con el uso del doppler color y volumetría observando la digamos la desviación de la de los vasos mesentéricos o la introducción de los vasos mesentéricos en la misma cavidad torácica muy bien que tengan muy buena noche ese es mi aporte del día de hoy hasta mañana un saludo de los vasos de los vasos